Este jueves 28 de septiembre a las 7 y 10 de la noche, Alianza Petrolera y Millonarios se enfrentarán en el Estadio El Campín de Bogotá durante el inicio de los cuartos de final de la Copa Bet Play 2023. Si bien, la máquina amarilla viene de sacar importantes resultados en sus últimos compromisos de la Liga, donde derrotó a equipos como Once Caldas, Santa Fe y Bucaramanga, empató con Jaguares y solo tuvo una derrota frente al encuentro con el Junior. Los dirigidos por César Torres se encuentran motivados a pesar del estrés y la carga física que han tenido durante los últimos días debido a los constantes partidos, sin embargo consideran que con una buena planificación este partido podrá ser de gran oportunidad. El equipo mentalmente viene bien, el equipo viene por un buen momento, una buena racha, yo creo que eso motiva para lo que viene. En la parte física venimos como la mayoría de los equipos con mucha carga de partidos, con mucha carga de estrés, pero creo que la buena planificación en cabeza de nuestro preparador físico Julián venimos sorteando fecha a fecha muy bien todo lo que va pasando. Yo creo que llegamos en un buen estado a este partido. Hacer un buen trabajo y concretar buenas opciones de gol son las razones primordiales que tiene el equipo para enfrentar al equipo embajador. Se enfrentamos a un gran rival como Led Millonarios, el actual campeón de la liga, el equipo viene en alza, pero bueno también va a enfrentar a un gran rival que va a ser Alianza Petrolera, que también viene haciendo las cosas muy bien, sabemos que nos vamos a ahogar todo, es un partido de finales y bueno, el que haga las cosas de la mejor manera y por ahí no cometa tantos errores, creo que es el que se va a dar un buen resultado de la ciudad de Bogotá. Por su parte, el delantero Ferlis García expresó que a pesar de ser Millonario es un rival complicado, el cuadro urinegro se siente tranquilo, pues esperan realizar un buen partido donde tengan resultados positivos. El equipo se ha venido preparando bien, sabemos que el partido va a ser un poco complicado por lo que representa Millonarios, pero bueno, es una motivación más para salir a darlo todo en la cancha y ganar el partido y estar ahí un pasito más de la clasificación. Alianza Petrolera y Millonarios se han enfrentado anteriormente en dos series, en la Copa Bet Play y en ambas oportunidades el equipo de Barranca Bermija se ha quedado con la victoria. Se espera que en este duelo el equipo petrolero siga por la misma línea y logre el triunfo del partido.